Una obra del robot artista Ada saldrá a subasta el 31 de octubre. I-GAD es un retrato del matemático Alan Turing, considerado como uno de los padres de la informática, que pondrá a la venta la casa de remate Sotheby's. El cuadro forma parte del lote de esta subasta online que explora la intersección entre el arte y la tecnología. Ada hace historia como la primera artista robot humanoide realista en presentar su obra en una importante casa de subastas. La pintura se llama Dios de la IA. Eso es muy significativo, es un título bastante provocador. ¿Por qué? Porque estamos viendo absolutamente que vamos a entrar en este tipo del mundo post-humano. ¿Qué significa eso? Bueno, en este momento todos los humanos están tomando decisiones sobre todos los aspectos de la vida, pero estamos migrando cada vez más a los algoritmos que toman esas decisiones. El humanoide dotado de inteligencia artificial creó un rostro desestructurado con tonos oscuros que evoca visiblemente los temores de Alan Turing sobre el uso de esta tecnología. Se espera que la pintura de 2,2 metros de alto alcance un precio entre los 130 mil y 196 mil dólares, según los creadores de Ada. Estoy muy contenta de tener mi obra de arte en la subasta de Sotheby's y estoy complacida porque esta obra también se exhibió en las Naciones Unidas. Mi objetivo es iniciar conversaciones sobre el papel de las nuevas tecnologías para promover el objetivo de la ONU de utilizar la IA para el bien. Ada, creada en 2019, es uno de los robots más avanzados del mundo. Esta inteligencia artificial ya dio un discurso ante la Cámara de los Lores en 2022. Otras de sus obras ya fueron expuestas en la Bienal de Venecia, en el Museo del Diseño de Londres y en las Pirámides de Giza.